... Señores, me encuentro con Maxi Palma, flamante conductor de Somos Póker de la segunda temporada, que pronto va a empezar por Fox Sports. Maxi, contale a la gente un poco de qué trata el programa, ya viene con una temporada atrás, ahora va a mutar, va a cambiar, y usted tiene la batuta a cargo. Sí, la verdad que, bueno, la idea es hacer un programa muy descontracturado y mostrarle al mundo todo lo que se vive en cada Latin American Poker Tour, desde charlas informales, enseñanzas, momentos dedicados al juego. Tenemos un gran socio y partener en el equipo. No sé quién será. No importa, ya lo van a descubrir. Alguien muy interesante, muy piola, que es del mundo del póker, que va a aportar lo suyo. Así que nada, un lindo desafío, la verdad que muy contento. Maxi, no eras del póker, te metiste en el mundo del póker, llegaste al primer torneo, ¿y qué viste? Bueno, la verdad que un mundo, un mundo. Para alguien que no es parte de esta historia, me sorprendí gratamente de las historias que hay alrededor del póker, ¿no? De la gente que se divierte, de la gente que trabaja, de la gente que hace cosas para jugar, de los equipos que se forman, de los inversores, en fin. La verdad que es una historia muy rica, muy entretenida, y que en ese programa las vamos a contar. Te vi con mucha gente, con muchos jugadores ahí, sacándoles información. ¿Los estás exprimiendo? Y bueno, sí, de a poco también, ¿no? Uno tiene que aprender y conocer, y para hablar, tiene que interiorizarse en cada uno de los temas que va a charlar. Por eso, y aparte lo que quiero remarcar es que es como una gran comunidad, ¿no? Hay muy buena onda, todos se conocen. Se ve que esperan los Latin American Bóker Tour para encontrarse y divertirse, y contar lo que hicieron en ese tiempo que no se vieron, tipo después de una vacación, y muy divertido, muy entretenido. Te llamó la atención el tema de que afuera todos tenemos buena onda, pero dentro de la mesa esa cara de perro y se mata. Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que sí, eso también me llamó la atención, pero creo que es parte del juego, ¿no? Y más allá de que uno se puede enojar porque queda eliminado y se va, al rato pasa y tiene la posibilidad pronto de volver a jugar y ganar. ¿Sentís responsabilidad por ser una de las nuevas caras y una de las nuevas responsabilidades de tener que mostrarle al mundo nuestro deporte? Soy un gran irresponsable, no tomo conciencia todavía. Cuando entré a este mundo me di cuenta de lo grande que es, y por eso trato de prepararme de la mejor manera para, por lo menos, no desentonar. Señores, dentro de muy poquito en Fox Sports van a poder vivir la segunda temporada de Seguimos Póquer, una segunda temporada renovada, con el señor dirigiendo la batuta, no se lo pierdan por Fox, señor Maxi, un placer y un gusto que estés acá con nosotros. Igualmente, un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!